Los habitantes de que hayan tenido su cita este fin de semana con la salud y con la vida. Era uno de los sueños míos y a través de la Secretaría de Salud, a través de la registraduría, del CISBEN, de los entes del gobierno, se hizo posible a algunos vacunarnos, a algunos entregarles su cédula, su contraseña, desparasitarlo. Esto es como se dice en el ardor deportivo, la sacamos del estadio. Y con esto quiero decir que gracias, millones de gracias. Y este es un momento para agradecer a Dios y a todas las personas que hicieron posible esta gran actividad. A ellos se les ha brindado por parte del Distrito de Barranca Bermeja la atención de vacunación contra el COVID, la desparasitación y afiliación a EPS. Estamos en esta oferta institucional en la alcaldía distrital, hoy haciendo la vacunación de COVID-19 para los habitantes de calle. De igual manera estamos haciendo la desparasitación. Igualmente se ha realizado la cedulación y caracterización para la actualización del censo de población habitante de calle. Nos acompaña también la registraduría nacional del Estado Civil, en donde estamos haciendo todo el proceso para poderles retomar los documentos de identificación que necesitan estos habitantes para poder, a través del CISBEN, que nos acompaña a través de la Secretaría de Planeación, para poderlos censar, actualizar en la base de datos del CISBEN, para que puedan ser acreedores a los beneficios que otorga el Gobierno Nacional. Ha dicho el distrito que es objetivo identificarlos para poder implementarles la atención a la que tienen derecho como población vulnerable.